Señor, te exaltamos, te proclamamos rey, hoy Señor, te ensalzamos con alabanza y gloria, hoy Señor, con nuestra adoración, Señor, edificar tu trono, hoy en nuestra adoración, Señor, ven y toma Jesús tu lugar. Cristo, te salvamos, te proclamamos rey, hoy Señor, te ensalzamos con alabanza y gloria, hoy en nuestra adoración, Señor, edificar tu trono, hoy en nuestra adoración, Señor, ven y toma Jesús tu lugar. Con nuestra adoración, Señor, edificar tu trono, hoy en nuestra adoración, Señor, ven y toma Jesús tu lugar. Amén. 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 Amén.